¿Tengo que mirar enfrente o miro a él? Aquí, aquí, le queda más mono. Lo primero, un resumen del partido. Bueno, el partido ha sido un partido muy duro, muy intenso, muy táctico por parte de los dos equipos. Dos equipos que hemos estado siendo revelación de la temporada y que los dos, pues bueno, queríamos ser cuartofinalistas. Suoyel ha sido un dignísimo cuartofinalista. Hemos tenido la suerte de pasar nosotros. Y bueno, ha habido un momento de duda al inicio del partido de ansiedad con ese 0-9. Hemos intentado, primero, más que una cuestión táctica, hemos buscado emocionalmente que las jugadoras se asentaran en la pista. Y después, bueno, creo que nuestra rondación de jugadoras físicamente les ha llevado un poquito a jugar un poquito estresados. Y al final han fallado más de la cuenta. Y luego las defensas alternativas de los equipos, yo creo que para el público se han tomado los entrenadores. Ha sido un partido muy divertido. ¿Crees que el que le dieran a ellas de favoritas en ese partido os ha hecho estar como más concentrados, como más ganas de ganar? No, teníamos ganas de ganar porque nos ganaron la primera vuelta. Pero según donde leías, favoritas éramos nosotros. Según donde leías, favoritas eran ellas. En este partido los equipos eran muy igualados. Además, en un partido de Copa, favoritos, a menos que haya una diferencia muy grande, es muy complicado. Básicamente lo que teníamos ganas era de llegar a semifinales. Yo no creo que nos haya pesado a ninguno de los dos este tema porque somos dos equipos muy igualados. Incluso al principio ansiosamente estamos más nosotros. Y de todas maneras, para mí, mi equipo siempre es el favorito. Incluso mañana, para mí, el favorito somos nosotros.